¿Cuáles son las últimas novedades en la causa, especialmente referido a tres de sus patrocinados? Exactamente, bueno, como vos bien lo decís, yo represento a tres de los acusados, de los imputados en esta causa, en esta investigación. Es así que, al día de hoy, desde mi estudio jurídico y desde mi defensa técnica, si se puede llamar de alguna manera, avanzó la investigación por cuanto pude adquirir cámaras de seguridad que demuestran en diferentes horarios qué es lo que algunos de mis clientes se encontraba realizando, más allá de casi 30 declaraciones testimoniales a las que pude tener acceso, que fueron tomadas en propia persona, en mi estudio, y que van a ser aportadas a la Fiscalía para la evaluación y colaborar con la justicia. Doctora, ¿quiere decir que, por lo menos, la versión, la coartada que manejan sus clientes, que no estaban en los lugares donde aparecen señalados en la acusación por parte de la Fiscalía, me imagino? Sí, en realidad, digamos, voy a poder contar brevemente algunas cuestiones que ya se dieron a conocer de la causa, porque, en realidad, como todos sabemos, esto es un hecho complicado, es una investigación muy compleja, es un hecho doloroso, entonces lleva su resguardo, la investigación tiene que protegerse algunos datos de la investigación, pero, para ser más precisa, hay cuestiones que, bueno, se dieron a conocer en los medios, producto de la primera audiencia, que son los hechos, según la teoría del caso que tiene la Fiscalía, en este sentido, a mis clientes particularmente, la Fiscalía no los vincula con... Si bien, si la acusación es, con la desaparición de dos de mis clientes, es de la desaparición de este joven de Medina, de Matías Medina, pero, en realidad, mis clientes vienen a estar vinculados, porque compartieron con él 15 o 20 minutos, horas de la noche, del día sábado, que, al parecer, según manejan la teoría del caso de la Fiscalía, fueron las últimas horas que alguien lo vio a este joven. Estamos hablando del sábado 20 de abril. Del sábado 20 de abril, exactamente. Entonces, a raíz de eso, mis clientes se presentaron de manera voluntaria ante la Fiscalía, en realidad, ante el personal de la brigada, una vez que se dio a conocer, ¿no?, que fue pública la desaparición de este joven, se presentaron ante la Fiscalía por voluntad propia, a decir, sí, yo estuve, vengo a prestar colaboración, yo estuve en tal fecha, el día sábado, en tal horario, con este joven, y de ahí no supe más. Y, bueno, después, obviamente, la investigación se disparó por ellos, porque, en realidad, es lo único a lo que se pudo tener en ese momento acceso. Entendemos también el proceder de la Fiscalía, pero, bueno, la realidad es que hay tres personas, en este caso siete, pero, bueno, yo voy a hablar por los tres que represento, que se encuentran privados de su libertad, y justamente, injustamente, y la realidad es que nosotros, desde mi estudio jurídico, conmigo a la cabeza, la idea es poder aportar todas las evidencias a la Fiscalía, que demuestren qué hicieron mis clientes, con quiénes estuvieron. Ellos ya declararon en la primera audiencia, y nosotros vamos a reforzar la verdad de sus dichos ya ante un juez. Ellos ya declararon en la audiencia, en la primera audiencia, donde se les formalizaron los cargos, contaron dónde ellos estuvieron, antes, durante, y después. Esto va a ser ampliado por esta defensa, y también vamos a acompañar las pruebas, tanto en cámaras de seguridad, como casi 30 testimonios que tengo en mi poder, para poder acreditar dónde mis clientes estuvieron. Bueno, la Fiscalía evaluará... Ahora, doctora, entiendo la postura, digamos, de usted, pero entiende a usted también, y me imagino que sus patrocinados también lo deben entender, el dolor que tiene hoy la familia de Matías Medina, de no saber dónde se encuentra. Ellos están dispuestos también a hablar sobre lo central del núcleo de la acusación, que tiene que ver con el robo de esta moto, que aparentemente había sido el móvil de esta desaparición. ¿Ellos están en condiciones de aportar información sobre este dato puntual que maneja Fiscalía? Sucede que, en realidad, acá el único hecho puntual es que hay un joven desaparecido. Yo, la verdad, no te puedo hablar en relación a cuál es él, digamos, la teoría que tiene la Fiscalía, si sucede un robo, si no sucede un robo. Acá, la realidad, es que hay un joven desaparecido, mis clientes no participaron en la desaparición, ni en el robo de esa moto. Esa moto apareció tirada a los días. Uno de mis clientes fue quien encontró el motovehículo, se presentó ante la Fiscalía, a las horas que la encontró, dio a conocer dónde estaba y dónde se encontraba. La realidad es que no esperó a que la justicia descubra que él encontró la moto, digamos. Él fue, se presentó ante la Fiscalía y aportó los datos de esta moto, que se había dado cuenta que era de Matías por las publicaciones en redes sociales que decían, digamos, que había salido este joven en esta moto y, bueno, y daban las características, inclusive la foto. Todo esto fue entrevistado. ¿Cuándo es la próxima audiencia para ir terminando la entrevista? ¿Hasta dónde, qué es lo que ustedes plantean? Están planteando ya, me imagino, la excarcelación de los tres patrocinados por usted. Sí. En este caso, el cese de la prisión preventiva, pero bueno, todavía esto es muy incipiente. Yo voy a esperar de acompañar las evidencias que pueda la Fiscalía, que la Fiscalía también pueda, digamos, valorar esas evidencias y recién solicitarle al juez en estos próximos, en este próximo tiempo, serán unos días más, en este mes, supongo, estaríamos pidiendo la audiencia para solicitar el cese de la prisión preventiva y, bueno, y seguir estando derecho, ¿no? Y que la investigación continúe y ojalá que este joven regrese a su casa. Es lo que todos esperamos, como vos bien decías, digamos, el tipo de hecho que se esté investigando es lo doloroso y, bueno, también enviar mi mensaje de acompañamiento, ¿no? Y mi saludo a la familia de este joven. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por esta información. Vamos a seguir de cerca este hecho que mantiene y que conmociona al sur de la provincia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.